En este vídeo os voy a enseñar cómo detectar si vuestro coche tiene la junta de la culata dañada con varias pruebas y cómo hacer una reparación de principio a fin contando con las máximas dificultades. Como visteis en el anterior capítulo, el capítulo de presentación del BMW 116i, el coche perdía líquido refrigerante por algún lado, pero esto podía ser por muchas razones. Una de las causas más frecuentes en este tipo de avería es que se esté colando líquido refrigerante por la junta de la culata hasta algún cilindro y esto lo que hace es que va quemando agua del líquido refrigerante. Eso podría justificar el que el nivel de agua bajara del bote expansor, pero esta causa sería bastante notable ya que notaríamos que por el tubo de escape está saliendo vapor de agua como si fuera una locomotora. Si pasa esto también tenemos una manera de poder identificar la avería con un test. Este test incluye un sifón que se pone en el depósito de agua o radiador. Se llena con este líquido de color azul y este líquido reaccionará con el CO2 en el caso de que la junta de la culata esté comunicada. El líquido azul pasaría a tener un color verde en el caso de que esté entrando CO2 al sistema de líquido refrigerante o con avería muy extremas pasaría a tener un color amarillo. Teniendo puesto el sifón y el líquido de color azul, lo que hacemos es arrancar el coche y esperaremos 5 minutos a que caliente. Si en 5 minutos no ha cambiado de color, seguramente que no esté comunicado los conductos o quizás sí, pero no lo suficiente para que pase CO2 a algún conducto de agua. En el caso del BMW dio negativo, pero ya digo que esta prueba no es muy fiable ya que si la avería es muy pequeña no lo va a identificar. Y por cierto, como dato, hay que tener cuidado y no dejar calentar el motor más de 90 grados. Si no, puede pasar esto. Abre el termostato y sale el agua con presión por el bote expansor. Te podría llegar a quemar. He hecho otras pruebas para enseñaros qué sería un test positivo. Si la avería es grande y el test es positivo, seguramente que sí que tenga la junta de la culata dañada. Como veis en este caso, la junta de la culata está comunicada y en dos o tres minutos ya era positivo. Y os puedo decir a ciencia cierta que este motor tiene junta de culata. Después de haber hecho la prueba a la junta de la culata del BMW 116i, cada vez estaba más dudoso de cuál era su diagnóstico. Otra de las opciones era de que estuviera perdiendo agua por alguno de los tubos o incluso por el vaso expansor. Para poder identificar ese fallo, hay otro test. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Ese test se hace con este maletín, que incluye varios tapones para vasos expansores. Y en el caso de no tener vaso expansor, tenemos diferentes tapas de radiador. Con esto lo que vamos a hacer es meter presión al sistema de líquido refrigerante y en el caso de haber una junta mal, pequeña fuga en el radiador o fuga en algún tubo, lo vamos a identificar fácilmente. Ya que veremos salir el líquido y bajará la presión del manómetro. Metí un bar de presión, que es bastante más que lo que genera la bomba de agua, y vigilé si salía agua por algún lado. Y aquí encontré una pequeña fuga. Es uno de los conectores que va al radiador y eso quiere decir que tiene la tórica de dentro mal. Es un conector rápido que tiene BMW, pero aún así me parecía extraño que esa pequeña fuga vaciara tan rápido el vaso expansor. Hablé con el antiguo dueño del coche y me envió este vídeo. Está claro que la fuga venía por otro lado, y como vi en el vídeo que estaba arrancado el coche, pues decidí arrancarlo también. Y efectivamente, la fuga venía por la junta de la culata. Esta avería es mucho más difícil de identificar porque no es algo común y además con ningún test podemos ver que tenga la fuga. Es decir, en este caso lo hemos visto porque hemos arrancado el coche. Y además está en un sitio difícil de acceder, que no se ve a simple vista. Pero vamos a quedarnos con lo bueno, que yo lo he podido identificar y os puedo enseñar cómo he podido yo identificar este fallo, ya que esta avería en junta de culata es la más extraña y difícil de solucionar. Entonces, en resumidas cuentas, este coche tenía culatazo, a pesar de que no se mezclara agua con aceite ni metiera agua en la cámara de combustión. Por lo tanto, que no queda otra que ponerse manos a la obra y aprender en el proceso. Puse el coche en borriquetas y vacíe el líquido refrigerante. Una vez vaciado el líquido refrigerante, verifiqué que no había aceite. Eso quiere decir que no se ha mezclado agua con aceite. Esto sería la prueba más clara para verificar que no se ha mezclado nunca agua con aceite. Y con el líquido fuera, ya era cuestión de desmontar todo el vano motor. El motor lo tenemos que dejar totalmente limpio de periféricos para que así no nos moleste cuando levantemos la culata. Pero antes de desmontar nada, os aconsejo que etiquetéis todos los cables, porque luego lo vamos a tener que montar. Y ya os digo yo que no os acordaréis. Ya sabéis, etiquetad sensores, conectores, incluso también tornillos. Todo lo que os haga falta para luego montarlo. Y así lo hice yo. Todo lo que me iba molestando, lo iba quitando. Tubos de distribuidor de gasolina, bobinas, cableado de encendido y de inyección. Y el colector de admisión fue algo muy difícil de desmontar. Y todo por culpa del tubo de la EGR, que va debajo del colector. Y es un tubo rígido que hay que tener las manos muy finas para sacar dos tornillos que lleva y poder sacar ese tubo. Vamos, trabajo de chinos. Y por último saqué el colector de escape, que esto tampoco fue fácil. Después de dos o tres tardes, ya tenía todo limpio para desmontar la tapa de balancines. Pero antes de abrir, saqué el aceite del motor. Con el aceite y afuera, era turno de abrir la tapa de balancines. Y así podía echar un vistazo de cómo se encontraba el motor con esos kilómetros. Y si correspondían a los kilómetros que realmente tenía el marcador. Viendo la cadena y árbol de levas, os puedo decir que encaja la perfección a los 125.000 kilómetros que trae el marcador. La cadena no tenía holguras ni nada. Pero ya que levantamos la culata y vamos a quitar el kit de distribución, pues ya de paso lo ponemos nuevo. Y como os comenté en el anterior vídeo, el patín de este motor es de plástico, que suele partirse. Por lo tanto, no está de más quitar el kit de distribución y ponerle uno nuevo. Aunque digan que la distribución por cadena puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. Mi recomendación es que a los 200.000 kilómetros se cambie el kit, ya que las cadenas suelen coger holgura y en algunos modelos como este, los patines son de plástico y el plástico no dura toda la vida. Para sacar el kit de distribución, necesitamos el kit de calado. Y esto debe ser específico del motor. Si buscamos nuestro motor más kit de calado, encontraremos diferentes opciones. En este caso está compuesto por tres piezas. Una pieza en forma de L, que es un pasador, y este se pone en el volante de inercia para bloquearlo. Para poner esta pieza hay que girar el motor de manera manual, es decir, en la polea del cigüeñal. Y una vez veamos el punto, encajamos el pasador en el volante de inercia. Con esto lo que haremos es evitar que se muevan los pistones. Luego tenemos esta segunda pieza, que encaja en los engranajes delanteros. Y por último, esta tercera pieza, que sujeta los dos árboles de levas, tanto de escape como de admisión. Ya calado estos tres elementos, saqué la correa de accesorios y la guardé porque la vamos a reutilizar, ya que estaba totalmente nueva. Con la correa de accesorios ya quitada, ya podía meter el vaso en la polea del cigüeñal, ya que vamos a estar quitando la polea del cigüeñal. Para hacer esto es algo que cuesta muchísimo, porque esto se tiene que apretar a 300 Nm. Vamos, una burrada. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar la técnica de la palanca. Después de hacer muchísima fuerza, pude sacar el tornillo y la polea. Y con esto ya quedó libre el engranaje del cigüeñal. También quité el tensor de la cadena utilizando la palanca, ya que está apretado y costaba muchísimo. No costaba tanto como la polea, pero también costaba. Con esto ya tenía más suelta la cadena y podía quitar los engranajes superiores. Luego fue cuestión de quitar todos los tornillos que sujetan el patín, que son unos cuantos, y ya pude sacar los engranajes, que en la verdad estaban como nuevos. Tanto el de escape como el de admisión. Y luego ya salió con facilidad el patín, con cadena y engranaje. Todo de una pieza. En estos elementos es donde podemos ver el descaste y si realmente encajan los kilómetros del marcador con los de motor. Y bajo mi experiencia, parece que sí que encaja. Y además parece que el mantenimiento se le ha hecho bien. Ahora vino la prueba de fuego. Comprobar si el patín que había comprado a ciegas era válido, ya que este motor es la primera vez que lo veo abierto. Este motor y cualquier otro. Y como ya sabéis, algo que pasa en cierta empresa de color naranja, muchas piezas de las que sugieren no son las correctas. Pero por suerte me hicieron el cambio una por la otra, es decir, la correcta, y el transporte no me lo cobraron. Por esa parte se van a librar. Os tengo que decir que el servicio postventa ha mejorado un poco. Ahora era turno de quitar los tornillos de la culata. Yo os recomiendo que lo hagáis en el mismo orden de apriete. Ya que los tornillos fuera, era turno de levantar la culata. Que esto lo tuve que hacer yo solo. Algo que no os recomiendo para nada. Porque una, os podéis hacer daño y dos, si no subís bien la culata vais a estar arañando con los centradores. Es decir, marcamos el plano de la culata, ya que es de aluminio. Ya teníamos el bloque con los cilindros y los pistones al aire. Los pistones tenían carbonilla como es frecuente y los cilindros estaban limpios, no tenían nada preocupante, ningún enganchón ni nada por el estilo. Y algo que pude ver es la junta de la culata. Ahora íbamos a salir de dudas. Y como veis, no tenía ningún calentón ni nada por el estilo. Entonces Rubén, ¿cuál es la explicación de esta extraña avería de junta de culata? Pues estos son dos elementos y una junta. Y es tan importante que esté bien la junta como los dos elementos. Y viendo la culata, para nada era el caso. Justo en la parte donde perdí el agua, pude ver unas extrañas marcas. Limpié un poco la culata y cada vez se veían más esas marcas. Después, vi algo que estaba muy mal. Y eran las válvulas de escape del cilindro número uno. Estaban como doradas. Algo muy extraño. Y para hacer esto, ya me había visto varios vídeos en YouTube de cómo hacer este trabajo. Por lo tanto, ya iba algo preparado. Con la nada cero y WD40, empecé a frotar. Pero la verdad que la carbonilla no se quitaba mucho. Por lo tanto, pasé al método rápido. Un cepillo de fibra que es mucho menos abrasivo que el de metal. Taladro y echando WD40, iba dándole. De esta manera ya se iba notando. También hay que limpiar los restos de pintura de la antigua junta de la culata, que se quedan en el plano de la culata. Y para hacer esto, compré una cuchilla. Una cuchilla con cuchillas de plástico, para así no arañar el plano. Y conforme va quitando trozos de pintura, iba recogiéndolos con una aspiradora, para que así no se metiera en ninguno de los conductos. Lo empecé a hacer con la de plástico, pero la verdad que después ya pasé con la de metal. Con la de plástico se tarda muchísimo. Y llevando cuidado con la de metal, le vamos dando. Y cuando terminas, parece otra culata. Ahora medí el plano de la culata. Esto se hace con un reyler y las galgas. La tolerancia que tiene que tener en coches atmosféricos no debe ser mayor a 0,08 milímetros. Y en principio no estaba mal. Seguí puliendo todas las válvulas como lo había hecho anteriormente, y la verdad que quedaron impresionantes, como nuevas. Ahora con todo limpio volví a medir con las galgas, y en principio no estaba del todo mal. La galga de 0,06 se quedaba trabada con el reyler, y eso en principio es que está bien. Pero lo que me echaba para atrás eran las marcas tan profundas que tenía el plano de la culata. Había como escalones. Y montar la culata para luego tener el mismo problema iba a ser que no. Estaba en un buen apuro. Y recurrí a lo fácil. Consulté con expertos en motores. Samuel y Ángel, de la empresa caja, cajas y motores. Lo cogeaste ya con la avería. Esto de casa no es. O sea, eso no pasa de casa. Si pasa de casa está de guía, de agua y de principio. Entonces, se te puede hacer la raya porque la saque y se te raye, dejando el plano. Eso es lo que me pasa a mí, aquí. Entonces es posible que hayan sacado la culata para hacer lo que sea. Se les ha rayado y la han montado. Es una cosa muy rara. Pero aquí también se ve, si te fijas, son las mismas líneas que aquí, pero aquí. Eso está manipulado y está mal hecho. Desde mi punto de vista. La verdad que no tengo claro si la culata salió así de serie con este defecto o ha sido manipulada, como dicen los expertos. Pero lo que está claro es que había que planificar la culata. Y en cajas y motores me lo podían hacer. Y así, sacarme del apuro. Me enseñaron sus instalaciones y la verdad es que están súper bien preparados para la reconstrucción tanto de motores como de caja de cambios. Además, es una empresa 2.0, que por eso estoy con ellos, las búsquedas en Google. Si no tenéis una rectificadora cerca o empresa de intercambio, podéis contactar con ellos mediante la web y pedir presupuesto sin compromiso. Porque como digo, también tienen material de intercambio reconstruido, sobre todo de vehículos de transporte. Y lo bueno de poder colaborar con una empresa 2.0 es que me permitieron grabar todo sin tapujos. Y así pude aprender cómo hacer el desmontaje a una culata. Paco fue la persona que me desmontó la culata de arriba a abajo y empezó quitando los fuentes que sujetan los árboles de levas. Una vez que se quitan todas las tuercas, los árboles de levas ya salen, tanto de admisión como de escape. Era turno de sacar balancines y taqués y luego sacó inyectores, que para sacarlos hace falta una herramienta especial. Y por último, las bujías, que yo no las había sacado para desmontar la culata. Ya estaba todo desmontado, menos las válvulas, que Paco le metió en una máquina de vacío y así veía que las válvulas cerraran 100%. En el caso de que el vacío no quede al 100%, alguna de las válvulas estaría en mal estado y se debería cambiar. Se comprobaron tanto las válvulas de escape como las de admisión y cerraban todas perfectas. Luego pasó a mostrarme de cómo se sacaban las válvulas, que para esto hace falta comprimir el muelle. Una vez lo comprimes, sacas los clips que evitan que se salga el muelle y luego ya saldría el muelle por un lado y la válvula por otro. Que por cierto, la válvula salió bastante sucia y aquí ya estaría el reten de la válvula. La función de este reten es evitar que se filtre aceite que se encuentra la tapa de válvulas hacia la cámara de combustión y esto es uno de los principales causantes que hacen que los coches consuman aceite. Los retenes son de goma y la goma se seca. La goma al perder la elasticidad no cierra al 100% con la guía de la válvula y por eso seguramente en el MR2 sale un poco de humo blanco en altas vueltas, algo que solucionaremos en un futuro. Y lo bueno de hacer todo esto con profesionales es que aparte de aprender de ellos, tienen maquinaria para dejar un mejor acabado las piezas. Con la culata ya desmontada lo que hicieron es el plano, que esto lo hacen con una máquina que tiene unas cuchillas y por cada pasada pues le va quitando unos pequeños milímetros y así es como queda después de unas cuantas pasadas y quitar 0,04 milímetros. Esta máquina deja un acabado espejo impresionante al plano de la culata y ahora sí que sí está totalmente plana sin ningún escalón ni ninguna marca y algo que hay que tener en cuenta que al quitar espacio entre culata y pistón hemos subido la compresión y a mayor compresión mayor cilindrada. Ahora en vez de ser un 1600 sería un poquito más. Pero vamos, yo creo que es algo inapreciable. Algo que yo hice es que ya tenía en cuenta esto para pedir la junta de la culata y entonces la pedí de un poco más de grosor. De serie tenía 0,05 y yo la pedí de 0,06. Igualmente se le ha quitado un poco más. Pero bueno, se compensa un poco y tendría que estar planificada muchísimo como para tener un problema. Es decir, cabe la posibilidad de que al planificar tanto el pistón con su recorrido toque una válvula o incluso la bujía. Pero esto lo comento para que lo tengáis en cuenta ya que os puede suponer un problema y no pequeño. Era turno de que Paco montara la culata. Montó los retenes de las válvulas nuevos, que esto si no hubiera tenido que planificar, la verdad que no lo hubiera cambiado. Ya que como habéis podido apreciar, desmontar la culata y montarla de nuevo supone un gran trabajo. Pero como ya he dicho, siempre es conveniente cambiar los retenes para que no consuma aceite. Montó las válvulas tanto de admisión como de escape y luego ya pasó a montar los muelles con sus cazoletas. Comprimió los muelles y ya puso los clips, que esto evita que se salgan los muelles. Después de todo esto volvió a comprobar que el vacío se mantuviera. Y sí, estaba todo correcto para montar los taques hidráulicos con los balancines. Se lubricó todo muy bien con aceite para la hora del primer arranque y ya montó el árbol de levas de escape y de admisión con todos sus puentes. Aplicó sellador en el puente donde lleva la distribución variable y apretó todas las tuercas en su orden correcto con su par de apriete correcto utilizando la dinamométrica. Y después de un poco de magia hecha por cajas y motores, ya tenía la culata planificada en casa. Pero como he dicho al principio del vídeo, es tan importante que la culata esté bien planificada como el bloque. El bloque estaba sin limpiar, aún tenía trozos de pintura de la anterior junta y además los pistones tenían un montón de carbonilla. Primero intenté limpiar los pistones con limpiafrenos, que este lo compro en lubricantesweb.es, pero esto no saltaba, era cuestión de frotar. Saqué los centradores de la culata y con el taladro le di al pistón, el mismo método que utilicé con las válvulas. Y siendo realista, es la manera más efectiva que encontrado. Hay que llevar cuidado para no darle a los bordes, pero por lo demás, salía la carbonilla que daba a gusto. Ahora para retirar esa carbonilla que la mezclaba con el aceite, utilizaba el limpiafrenos y ahora sí que quedaba bastante limpio. Era cuestión de tener paciencia y así quedaron el cilindro número 1 y el número 4 impresionantes. Era turno de girar el motor para hacer el cilindro número 2 y el número 3. Pero aquí es donde tuve un grave problema, con el pasador que bloquea el volante de inercia. Recordáis que para sacar el tornillo que sujetaba la polea del cigüeñal tuve que hacer mucha fuerza, pues el pasador se dobló y no podía sacarlo. Tanto que partí el palo y ahora sí que no podía hacer fuerza para sacarlo. Aunque vosotros estéis viendo bien el pasador, el sitio es diminuto. Para taladrar el pasador tuve que poner la cámara del móvil para verlo, para que os hagáis una idea en el sitio en el que estaba. Con el agujero hecho pasé un macho de métrica 4 y le pude poner un tornillo. Vamos, este problemón me costó dos semanas solucionarlo, pero ya podía girar el motor y era turno de limpiar el cilindro 2 y 3. Y con la misma técnica venga a frotar y luego con el limpiafrenos, esto ya estaba brillando como el primer día. Luego protegí todos los cilindros con trapos y era turno de limpiar los restos de junta de culata. Le di con la cuchilla y el aspirador y después pasé una lija fina de grano 2000. Y esto lo hice con una herramienta que es totalmente plana y me hice una buena mezcla con aceite y disolvente. Iba mojando la lija. La técnica que utilicé para hacer el lijado fueron pasadas rectas y cruzadas. Y después de unas horas quedó así. Y aquí también tenemos que medir con las galgas para saber que está totalmente recto. Las galgas se quedaban pilladas con el relé y entonces estaba todo perfecto. Pasé el macho en las roscas de los tornillos que sujetan la culata y luego es importante soplar todo muy bien para que no haya viruta. Con todo ya listo y preparado era cuestión de calar el volante de inercia, que para ello volví a soldar el mismo pasador que se había doblado, que fue un grave error por lo que veréis a continuación. Con el volante calado saqué de nuevo la polea para montar el nuevo kit de distribución, pero antes de montar el kit de distribución tenía que montar la culata con la junta de culata nueva. Comparé la junta y era exactamente la misma. En teoría de grosor tiene 0,01 más que la anterior y está compuesta de multiláminas de metal. Estas juntas son mejores, pero para ello tanto culata como bloque tiene que estar totalmente recto y limpio. Monté los centradores de la culata y limpie de nuevo. Por limpieza no va a ser. Monté la junta y esto solamente puede ser en una posición. Tenemos que fijarnos bien en los orificios y que ninguno quede tapado. Si queda tapado alguno tenemos la posibilidad de que se rompa el motor, sobre todo si es de aceite. Así que estad atentos. Ahora lo que toca es limpiar la culata con disolvente y tocaba posicionar la culata encima del bloque, que esta vez sí que conté con la ayuda, ya que no me hubiera hecho gracia rayar una culata recién planificada. Ahora toca poner los tornillos, que esto es algo que se debe hacer siguiendo una serie de pasos. El primero es que debemos lubricar la rosca con grasa de cobre y después hay que encarar el tornillo sin dar apriete, solamente que esté metido en la rosca. Después de hacer esto hay que seguir el manual del fabricante y dar el par de apriete que recomiende con una dinamométrica. En este caso hay que dar 30 newton metro, siguiendo el orden de apriete que indica el manual. Y luego, en este mismo orden, hay que dar un apriete de 90 grados, que esto se debe medir con un goniómetro. Pero... aquí hay otro pero, que cuando llevaba dos tornillos apretándolos a 90 grados, pasó esto. Y aún me quedaba 90 grados más otros 45 grados, algo que no era normal que se pasara la cabeza de los tornillos utilizando el vaso correcto y los pasos que he citado anteriormente. Vamos, en resumidas cuentas, una complicación más, para terminar el trabajo. Esta historia lo comenté en primicia por Instagram, y es que no os puedo recomendar esta marca de tornillos, que es Ajusa. Y podéis pensar que es error mío, pero es que luego utilicé unos tornillos de Victor Reint, que no me está pagando la promo, y había una clara diferencia en la cabeza del tornillo. Los de Victor Reint acaban planos, y los de Ajusa acaban redondeados. Y yo no soy ingeniero de tornillos, pero vamos, la cabeza redondeada puede hacer que resbale el vaso. Y esto sea el causante por el cual pasé la cabeza de los tornillos. Me sabe muy mal comentaros esto, ya que Ajusa es una empresa española, pero después del trato que me han dado, y que no me solucionaron ningún problema, lo mínimo es comentaros que esto me sucedió para que no os ocurra a vosotros. Os estoy librando de un grave problema, ya que no me hice es poner las bujías para que no me entrara nada los cilindros, y ahora pasé a montar el kit de distribución, que ya tenía el correcto. Monté el patín con la cadena y puse el engranaje, que todo esto viene en el kit. Lo metí por el cueco de la culata y metí la polea para sujetar el engranaje. Y ya puse el tornillo nuevo que viene en el kit. Luego pasé a la parte superior que puse los engranajes con la cadena, y ya sujete el patín con todos los tornillos. Encargué los tornillos de los engranajes sin apretar, porque primero tenemos que calar los árboles de levas. Con el kit de calado ya montado, era turno de apretar con la dinamométrica, y esto también requería de goniómetro, que tenía que darle 180 grados. Apreté la polea del cigüeñal, y otra vez el mismo problema. No me lo podía creer, no salía el pasador, otra vez estaba doblado. Tengo que decir que estos pasadores son una mierda, y sería mejor fabricar unos caseros con una broca de cobalto, y así nunca se doblarían, antes se parten. Y es que esto me supuso estar parado otras dos semanas. Mientras tanto iba haciendo alguna cosa, como cambiar el filtro de aceite, que no tenía la herramienta que me hacía falta, y digo, pues me la fabrico en 3D. Hay que buscar soluciones para todo, menos para sacar pasadores, que ya estaba saturado con ese problema. El filtro salió sucio, y lo sustituí por uno nuevo. También el filtro traía un kit de juntas tóricas, y eso es un puntazo para que no pierda aceite. Apreté de nuevo con la herramienta profesional que me hice, y ya estaba listo. Retomando el problema del pasador doblado, tengo grabado muy pocos intentos, pero intenté con una pistola de impacto brushless, que me compré específicamente para sacar esto. Me hacía falta, pero si no hubiera sido por esto, no me lo hubiera comprado. Pero con eso tampoco pude quitarlo. Y es que esta vez estaba doblado para al lado de aflojar. Es decir, si apretábamos, se estaba doblando más. Y si aflojábamos, no teníamos la fuerza para doblarlo, al lado donde se pondría recto el pasador. Vamos, un lío. Es bastante difícil de explicar y poco importante. Y en conclusión final, ¿sabéis cómo logré sacarlo? Mi novia le hacía atención a la polea como si fuera a aflojarlo, y yo por debajo, en el volante de inercia, con una herramienta que me hice, iba golpeando el pasador. Y con esto lo conseguí doblar, lo suficiente como para sacarlo. Esto fue una auténtica pesadilla. Soñaba hasta con esto, para que os hagáis una idea. No le recomiendo a nadie los días que pasé. Si tenéis pensado hacerle la distribución a un BMW, compraros un buen kit de calado. O el pasador, lo fabrique vosotros. Porque la verdad, que las demás piezas tenían buena calidad. Bueno, ahora yo tocaba poner el tensor de cadena del kit de distribución. Para eso, hay que hacer tensión con una herramienta que viene en el kit de calado. Es cuestión de apretar un poco con una llave fija, y una vez hecho esto, ya se pone el tensor definitivo, el que viene en el kit de distribución. Lo apreté con dinamométrica a 65 Nm, y ya se podía sacar el kit de calado. Era turno de montar sensores, periféricos, pero siempre limpiándolos bien antes. Hay que ser muy pulcro. Luego ya pasé a colector de escape, manguitos de agua, pero si recordáis, había un conector que perdía agua. En el preconcejo del día, os voy a enseñar cómo reparar un conector de agua. Para esto, lo que hay que hacer es sacar la junta tórica interna del conector, y poner una nueva. Es tan simple como eso. Las juntas las podemos conseguir en un repuesto por menos de un euro, y ya estaría. Monté la misma correa de accesorios, ya que estaba en buen estado, y para montarla solamente hay que quitarle tensión al tensor y ponerla. Tengo que decir a favor de BMW que estoy bastante contento en la manera que se trabajaba en este coche, menos por el pasador. Eso me ha dejado un poco tocado. Luego limpie bien la parte donde apoya la tapa de balancines, y la tapa de balancines le quité la junta antigua, y lo limpie todo muy bien. Y después ya monté la junta nueva, ya que anteriormente tenía pérdidas de aceite. Eso, siempre que se abre la tapa de balancines, os recomiendo poner la junta nueva. Puse un poco de silicona en sitios estratégicos, es decir, curvas, para que así no pierda aceite. Eso sí, no os recomiendo que pongáis silicona por toda la junta. Eso es una cochinada. Y sé de algunos mecánicos que lo hacen. Luego di apriete a todos los tornillos de la tapa de balancines, monté el colector de admisión, y también puse el distribuidor de gasolina, con todos los tubos. Y por último, puse las bobinas, a las bucías. Y ya era turno de ponerle el aceite al motor, que como ya sabéis, todos los aceites los compro en lubricantesweb.es, ya que es la tienda donde mejores precios tienen. Y de este coche, no solamente cambia el aceite de motor, cambia el aceite de la caja de cambios, a pesar de que DMV diga que su aceite es de por vida. Vaya aceite más bueno, ¿eh? Y también el aceite del diferencial, que esto ya daría para otro vídeo explicando por qué hay que hacerle mantenimiento a estas cosas. Si lo queréis que lo haga, pues lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y puede ser que me anime. Pero en resumidas cuentas, ahora el coche va a tener menor consumo. Antes de intentar arrancar el coche, lo que hice es echar el líquido refrigerante y poner la batería. Y ya era turno de darle arranque al coche, o al menos intentarlo. Como os decía, intentarlo, porque el coche no arrancaba. Y uno de los causantes que podía ser, era que las líneas de gasolina tuvieran aire. Por eso estuve purgando, abriendo los conectores. Y parecía que ya hacía intento, pero nada. Otro de los posibles causantes sería que el coche no tuviera chispa. Es decir, que las bujías no tuvieran corriente. Y esto es posible por el fallo de alguna masa. Teniendo chispa y viendo que quitando una bujía se veía salir gasolina, solamente quedaba medir compresión. Y este parecía ser el causante. No subía de dos bares, en ningún cilindro. Todo me tenía que pasar a mí. ¿Qué podía estar causando esto? O que la junta estaba perdiendo compresión, o que algún árbol de levas no estaba bien calado. Y menos mal que pude contar con Tony Manos Sucias y Ander, del canal Bimmerland, ya que ellos me echaron una mano con el fallo. Si no, ni idea. Revisando fotos de la distribución del árbol de levas, me di cuenta que el árbol de levas de admisión estaba girado 90 grados. Y este error garrafal, en un 4 cilindros, no pasa nada. Solamente que no tiene compresión. Pero si fueran más cilindros, pues no sé qué pasaría. Mejor ni pensarlo. Desmonté todo de nuevo y recibí una visita. Aquí estaba Paco de nuevo dándome consejos de cómo girar el árbol de levas de admisión 90 grados sin tener que desmontar mucho. Entonces Paco, lo que hemos hecho es bajar los pistones y así ya, entonces aquí no hay problema, ¿no? Podemos girar el árbol de levas sin problema. Y ya podemos girar el árbol de levas. Claro, los ponemos todos al mismo nivel y entonces ya las válvulas nos chocan con los pistones, ¿no? Ya nos toca la válvula. Bien pensado, no había caído yo en eso. Entonces ahora sí, con el árbol de levas suelto, lo que hacemos es girar el ciboñal. Y le ponemos para atrás. Claro, para atrás y entonces ya cogemos y calamos la distribución, ¿no? Otra vez. Eso sí, con el árbol de levas de admisión ya en su sitio, había que calar de nuevo la distribución. Mejor dicho, calar el árbol de levas de admisión, el que habíamos movido. Y ahora ya estaba todo correcto. Era cuestión de poner la tapa de balancines, montar las líneas de gasolina y aproveché para poner el filtro de admisión nuevo. Día siguiente ya estará seco la silicona que le hemos puesto a la junta de la tapa de balancines y vamos a ver... ¡Qué ganas de saber si arranca por fin el BMW! Bueno, ya está bien, vamos a darle. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que arranca! Bien, bien, bien. Vale, el colector está suelto y entonces está fugando. Es normal. Por ahí vemos que está saliendo humo. Y bueno, es normal que salga por ahí por el colector porque hemos estado tocando lo que las manos llenas de aceite y demás. Está fumando un poquito, pero es lógico porque llevará aceite en la parte de los cilindros de haber estado con el 3 en 1 y todo. Bueno, ya sabréis que hablo muy poco delante de cámara, pero es inexplicable de las sensaciones que tienes cuando le das al botón y arranca por fin. Te da una alegría tremenda. Ya sabéis, como he dicho en anteriores vídeos, con esfuerzo y con ganas, todo se puede. Bueno, y después de haber conseguido arrancar el coche, tenía la curiosidad de saber cuánta compresión estaba dando los cilindros. Hice el test y el primer cilindro 15 bares, segundo cilindro otros 15 bares y tercer cilindro también 15 bares y por último el número 4, 14 con 8 bares. Vamos, está súper bien de compresión. Hay motor para rato. Luego monté todos los plásticos del vano motor, monté filtro nuevo y vamos, todo quedó como si estuviera de serie, como si yo nunca hubiera metido la mano ahí. Y era turno de poner el coche a prueba, darse la primera vuelta. El coche, la verdad, que iba muy bien. Y tengo que decir que el coche a día de hoy lo he utilizado por autovía, ciudad y el coche va de lujo, con consumos bajísimos y estoy la verdad que muy satisfecho por la reparación que he hecho. Y es que este serie 1 me ha sorprendido bastante. Y gratamente. Luego la parte de potencia, cuando lo traje de Ibiza no corría nada y ahora la verdad que se mueve bien el coche. Pero hay que dejar paso a siguientes proyectos y acabar los que tengo ya empezados, el MR2. Creo que para descansar de tanto MR2 ha servido y además he aprendido cosas nuevas. Ha habido complicaciones como todo proyecto, pero ya sabéis que con constancia todo se consigue y la constancia tiene recompensa. Bueno, para que lo sepáis por aquí he decidido poner en venta este coche. Por lo tanto, Selen quiere un coche que no tiene que hacer el mantenimiento de motor durante muchísimo tiempo. Este puede ser tu coche y uno de los motivos de ponerlo en venta lo veréis en el próximo vídeo, donde voy a compartir con vosotros algo que no tenía en mente que me pasaría en la vida. Es algo que yo no me pensaba que en la vida podía tener y seguramente que a vosotros os guste incluso muchísimo más que a mí. Y sí, es un nuevo coche. Si no te quieres perder el próximo vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.